Bueno, mi racita, ay disculpen, estaba acá entretenido en este jale Voy a cantarles un verso, no sé si es un verso porque me han explicado que no he entendido Muy bien todavía, un verso es creo que dos ringlones y lo que es una esparra, pues no tengo muy claro eso Yo le llamo un verso a todo, a cuatro ringlones, bueno voy a cantar esos cuatro, seis ringlones voy a cantar De una canción que se llama, ah no la tengo escrita aquí, se llama, no me acuerdo, le había puesto el nombre La verdad no me acuerdo como se llama, como la tengo escrita porque la he barajeado muchas veces Se me perdió, la volví a hacer y ahorita solo me acuerdo de eso, pero ahí va un poquito El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer No me pesa mantenerlas, yo sé trabajar muy bien Ahí está, un poquito, a ver como sale, para toda mi racita del canal de YouTube Búsquenme como el aguililla de Michoacán, ahí estaremos mandándoles saludos Los que más me apoyen, los que más compartan en una canción o en un corrido De esa persona será, este, se le mandará un saludo o podré componer algo un poquito ahí En la canción, hago canciones de todo, mis composiciones muchas son, este, canción corrido Y discúlpenme que me trabo esto porque yo estoy empezando a hacer esto, nunca lo había hecho en mi vida Entonces cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas, empiezas como, no tienes las palabras en la mente Y te trabas por querer decir una y decir otra, pero quiero, con la ayuda de Dios poco a poco Ir agarrando este, como, poder separar las palabras, poderlas y decir Y no me gusta cometer errores, pero aquí estamos, todos somos erróneos Bueno, fierro para Michoacán, Dios me lo bendiga